¿Qué tiene el misterio que lo hace tan atrayente? ¿Por qué llaman tanto a nuestra atención las historias de desapariciones, crímenes o investigación policial? Agatha Christie dijo que la mejor receta para la novela policíaca es que el detectivo no debe saber nunca más que el lector. A todos nos gusta jugar a resolver los más retorcidos enigmas y disfrutamos con una obsesión irracional cuando nos enganchamos a una historia. Queremos sentirnos como Sherlock Holmes. Él tenía claro que no existe una combinación de sucesos que la inteligencia de un hombre no sea capaz de explicar. Pero fue Víctor del Árbol quien dio con la tecla. Hay cosas que no pueden explicarse y cuando se explican se convierten en libros. Tomen asiento en una sugerente mecedora, abran su libro de misterio preferido y disfruten. El asesino no siempre es el mayor dolor. Si te gusta, abran su libro de misterio preferido, abran su libro de misterio preferido y disfruta de la Spirita. El asesino no siempre es el mayor dolor. Gracias.